Ayer hablamos aquí en este programa sobre la noticia que se produjo tras el encuentro en Shanghai entre Vladimir Putin, presidente ruso, y Xi Jinping, el presidente chino. Firmaron un acuerdo por el cual entre el año 2018 y el 2048 Rusia va a enviar gas a la China, va a enviar 38 billones, me refiero 38 millones de millones de metros cúbicos de gas y el valor del contrato de este acuerdo es de 400 mil millones de dólares. China es el mayor socio comercial de Rusia, el comercio entre ambos países es de 90 mil millones de dólares, por lo menos eso lo fue en el año 2013, pero hay una pregunta para empezar y es, geopolíticamente esto qué importancia tiene, yo sé que la palabra geopolítica suena un poco exagerada, pero lo cierto es que en el Consejo de Seguridad votan muy parecidos China y Rusia, cuando hubo el referendo independentista en la península de Crimea, China se abstuvo para tratar de apoyar a Rusia. ¿Esto a dónde puede llegar? Y sobre todo está escrito un blog en el diario El Mundo, titulado, diciendo que esto es más bien un acuerdo virtual. ¿Por qué? Bueno, yo creo que es un acuerdo virtual porque en primer lugar no sabemos algo fundamental, que es el precio, lo que los chinos van a pagar por el gas ruso. En segundo lugar es un acuerdo que llevan 10 años tratando de alcanzar, que ahora de pronto cuando hay un enfrentamiento grande entre Rusia y Occidente, Rusia milagrosamente lo alcanza, no nos dicen el precio, el precio es algo fundamental, obviamente, estamos hablando de 400.000 millones, nadie sabe el precio. Hay unas inversiones en infraestructura que se requerirán para gasoductos absolutamente gigantescas que la mayor parte las tendrá que hacer Rusia, Rusia no tiene ese dinero, y entonces puede ser tal vez un acuerdo como los que a veces Rusia, o perdón, China ha firmado pues con Venezuela, o alguno de estos acuerdos que son como si, bueno, en 10 años vamos a hacer muchísimo y al final no hacemos absolutamente nada. Es un acuerdo que demuestra, digamos, Rusia y China tienen un interés común, que es hacer frente a Occidente, defender su influencia en sus áreas de influencia respectivas, y por eso, por ejemplo, votan normalmente, conjuntamente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Hay cosas que, por ejemplo, nunca recordamos, es decir, un país que votó con China y que se opuso a condenar a Rusia por la anexión de Crimea fue Israel, o sea que no solamente China, pero en cualquier... Y también Brasil, efectivamente, pero vamos, quiero decir, Israel como gran aliado de Estados Unidos. En todo caso, esto lo que demuestra, digamos, es un acuerdo en el que, bueno, el oso ruso se ha echado en brazos del panda chino, y el panda chino lleva las de ganar, es decir, China es como 7, 8, 9 veces mayor en su economía que Rusia, China tiene muchísimo más poder y Rusia no tenía a quién venderle este gas natural. Un minuto para su opinión sobre esto y sobre todo, ¿quién está ganando la partida entre Occidente y la China y el Asia? Porque usted ha sido, repito, corresponsal en Pekín y ahora está en Washington. Sí, yo creo que el hecho de que el precio no sea revelado no hace con que el acuerdo sea virtual. Yo creo que el acuerdo es concreto, creo que hay interés de dos lados para que se haga el gasoducto y creo que lo que pasó en Ucrania fue lo que tornó posible que se llegara a un acuerdo sobre el precio, que era el principal problema que hubo en los últimos 10 años. creo que muestra también cómo es difícil para Estados Unidos aislar a Rusia, cómo querían aislar a Rusia con las sanciones económicas, no solamente por China, creo que los BRICS, los países de los BRICS están muy unificados en esa cuestión de la Rusia. Brasil dio apoyo, a pesar de que la intervención rusa en Crimea va en contra a todos los principios de política externa que Brasil tuvo en las últimas décadas, que es la no intervención en asuntos internos, la soberanía, la integridad territorial. Brasil asimismo decidió no condenar a Rusia y se abstir en el Consejo de Segurança. Y Putin va a estar en Brasil en julio para la reunión de cúpula de los BRICS.